La Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, ahora nos vestimos de gala en esta sesión por el honor de tener al arquitecto César Pérez. Agradecemos su presencia y a todo su equipo que viene con usted. Agradecemos la presencia de todos nuestros expresidentes, miembros y amigos de la Academia, autoridades, profesores, estudiantes, así como todos ustedes que nos acompañan esta noche. A quienes les damos una cordial bienvenida a esta sesión. Les pedimos que apaguen sus celulares, y yo soy el primero que lo voy a hacer, traigo un rendido, y que permanezcan en sus asientos hasta que concluya la sesión. Buenas tardes. Después de hacer un recorrido por las interesantes obras del arquitecto, iniciamos con la lectura de la sesión anterior a cargo del arquitecto Benjamín Valdés, relator de este capítulo. Esta es la relatoría de la primera sesión de la Academia Nacional de Ginestán, en este nuevo periodo, que fue el 3 de octubre de este año. El arquitecto Eduardo Lagarde Ortega fue nuestro invitado. El arquitecto Eduardo es un ciudadano del mundo que almacena en su cámara y en su espíritu fugaz un sinnúmero de recuerdos de cada uno de los rincones donde ha vivido, donde la candidez de su narrativa contrapone el detallado conocimiento que tiene de los sitios y estructuras del patrimonio construido antiguo y contemporáneo. Viaja en el tiempo y el espacio por los lugares más remotos, husmea las casonas de Fraslo Wright, de donde insecta pequeños detalles y lo relaciona, empata y confronta con obras arquitectónicas de países remotos, de diferentes autores, estilos y tiempos. En este recorrido, dado sus recientes viajes, puntualiza su estudio en la China moderna y antiguo. Con el calendoscopio de lenguas y manifestaciones culturales de infinidad de grupos étnicos que le revelan información muy valiosa, misma que nos narra dándole su peculiar interpretación a los periodos más luminosos de las diferentes dinastías y haciendo énfasis en las grandes construcciones, se entusiasma, hablando del acero y su influencia en estas esculturas, también descubre la ancestral técnica en las techumbres tipo pagoda, que son un común denominador en la arquitectura del Oriente. Integra todo a los procesos constructivos históricos de China, donde las invasiones europeas y japonesas representan una influencia definitiva. Hace un alto en el maoísmo, que en su periodo más ortodoxo crea y pone en práctica la revolución cultural, donde según el ponente se pierden infinidad de edificios antiguos, dadas las purgas que el purismo extremo de la ideología llevó a cabo destruyendo templos de diferentes cultos, incluso en la región del Tíbet. En este contexto, nos presenta una serie de fotografías de la China moderna empezando por la ciudad prohibida, perfectamente restaurada y de enormes proporciones, donde lleva a cabo un recorrido por algunas de las partes de este enorme conjunto. Luego, en otro contexto, nos conduce a los enormes grupos de edificios habitacionales modernos, con un poco diseño y una gran rigidez funcionalista, que se ornamentan únicamente rematando la azotea con una cubierta tipo pagoda y pequeños detalles de la arquitectura tradicional o del oriente. En esto, se revela una ausencia de un diseño más elaborado y una monotonía en la arquitectura de utilidad práctica. En este recorrido, se llega finalmente a algunos de los edificios más altos del planeta, donde los materiales y técnicas muestran el grado de avance tecnológico que ha alcanzado este país en los últimos años. También, como una secuencia del avance logrado, nos presenta las instalaciones olímpicas del 2010, con todo lo moderno y innovador de los diseños, que para este magno evento han creado arquitectos, ingenieros y constructores de fama internacional que significativamente, en gran parte, no son chinos. Finalmente, para reafirmar su vocación de arquitecto investigador y escritor, nos habla con toda libertad de sus estadios en diferentes ciudades, lugares, países y universidades, lo que nos revela sus preferencias y su gusto por la investigación y la narrativa, mismas que distan mucho de los protocolos y solemnidades propias de un doctor. Para dejar claro esto, nos habla de su producción literaria, escribiendo brevemente algunos de sus textos. Para finalizar esto, rompe con la secuencia el orden que para las sesiones se ha establecido en la academia y baja del estrado, haciendo hacia su asiento en la primera fila, saca de su maletín unas publicaciones de él y la reparte antes de concluir el evento, por lo que se le llama de nuevo al estrado para agradecerle y concluir la sesión. Gracias, es todo. A continuación, presentamos a nuestro invitado de honor, el arquitecto César Pérez, a quien invitamos pasar al estrado. Arquitecto, antes de empezar su conferencia, le pido a la arquitecta Nora Toscano, secretaria del capítulo, nos haga la lectura de la semblanza de nuestro invitado. César Pérez nació en la Argentina, donde recibió el título de arquitecto en la Universidad de Tucumán. Trabajó como diseñador en las oficinas de Ero Sarinen, director de diseño en DMJM y socio de diseño en Drun Associates. De 1977 a 1988, fue decano en la Universidad de Yale, en la Facultad de Arquitectura. En 1977, fundó César Pérez en Associates, ahora Cecil Pérez, Clark Pérez Architects, incluyendo los proyectos de las Torres Petronas en Kuala Lumpur, el World Financial Center en Nueva York, Canary Wharf en Londres y el International Finance Center en Hong Kong. Ha escrito extensamente en temas de arquitectura, incluyendo Observations for Young Architects, publicado por Monancelli Press en 1999. Ha recibido 12 grados honorarios y más de 200 premios por diseño. El American Institute of Architects lo nombró uno de los 10 arquitectos más influenciales en 1991 y le dieron la medalla de oro en 1995. En 2004, le dieron el premio de Aga Khan por las Torres Petronas. Demos la bienvenida al arquitecto César Pérez. Bueno, es para mí un placer y un honor estar aquí en Monterrey nuevamente. Dio una charla aquí hace, creo que en 1995, así que hace 16 años. Y ahora, no solo vengo a hablar, a contar de mis trabajos, sino que además tenemos un trabajo que está siendo ejecutado aquí en San Pedro. Y ya les mostraré al final. Voy a hablar un poco de mis trabajos con parte de las ideas, de por qué se los estoy mostrando, qué significaron para mí, qué significaron para la arquitectura. Y voy a comenzar con uno de mis trabajos más conocidos, que son las Torres Petronas, en Guadalumpur, capital de Malasia. Se llama Petronas porque Petronas es la compañía petrolera del Estado de Malasia. Y es una sigla formada de Petróleo Nacional. Petronas. Lo difícil de esto fue cómo diseñar dos rascacielos modernos que fueran malasios. Esto fue un esfuerzo intelectual de cómo interpretar las tradiciones de Malasia de modo que se transformaran en algo que los malasios mismos pudieran verlo como un edificio que pertenece a la cultura de ellos. Y esto fue lo que producimos y realmente la gente de Malasia están muy... lo sienten que es de ellos totalmente. La mayoría no deben ni saber quién lo diseñó, pero saben que estos edificios representan a Malasia muy bien. Fueron por ocho años los edificios más altos del mundo, que a mí me pareció que era muy sin importancia la cosa, pero tuvo un efecto que no hubiera podido predecir. Estas fueron las primeras torres de gran importancia, de gran envergadura, de gran envergadura, construidas fuera de Estados Unidos o de Europa Occidental. Y esto cambió la visión de qué es lo que significan los rascacielos o las torres muy altas en el mundo. Y después de este edificio, muchos otros países sintieron, si los malasios lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros? Y en Taiwán, en Taipei, se construyó una torre más alta ocho años después, y hoy hay docenas y docenas de torres más altas que estas, sobre todo en China, y de las cuales aún la estamos diseñando nosotros. Poco, poco, esta fue una de las primeras respuestas. Poco después de haber diseñado las torres pectoras, diseñamos este edificio que es el International Finance Center en Hong Kong, que es casi tan alto como las torres de Malasia. Esto fue, y como ven, este edificio es casi el doble de alto de lo que permite construir en Hong Kong. Fue una excepción para marcar el punto más angosto de los estrechos de victoria entre Hong Kong y Asia. La torre, como ven, muy fuerte sobre el agua, y estando sobre el agua, permite que uno la vea completamente a la torre. Es una torre muy diferente de carácter que la de Malasia, ambas muy modernas. Para esta, la gente de Hong Kong, los chinos, la ven como una torre china. Como ven, ahí está sobre el agua, y uno la ve de arriba a abajo, que es muy difícil un rascacielo verlo de arriba a abajo. Si ustedes van a New York, es imposible verlo en el edificio Chrysler o en el Empire State, de punta a punta. Uno siempre ve o los topes a la distancia, o la base cuando uno está ahí. Estamos construyendo varios edificios altos. Esto es una torre de 340 metros en Abu Dhabi, que tiene varias capas de elementos que paran el sol, porque hace mucho calor en Abu Dhabi, y ya está en construcción casi terminada. Los experimentos aquí fueron con estas capas de metal perforado y de tubos de acero que tamizan el sol. Y estamos construyendo la Torre Basalta de Latinoamérica, en Santiago, Chile, de 300 metros. Esta foto es vieja, pero ya llegó a los 300 metros la torre. Estamos haciendo además edificios en grupos bastante complejos. Esto es el terminal, y este edificio, al igual que la torre de Hong Kong, lo hice también en colaboración con mi socio que está aquí, Greg Jones, con quien estamos trabajando en el proyecto en San Pedro. Este proyecto en Milán está casi ya terminado. Está al lado de una estación de trenes que se la ve atrás, que se llama la estación Garibaldi, que es una estación muy importante de gente que viene a trabajar a Milán. y como ven, los edificios están ya casi terminados. Forman un... y lo importante es que describen y contienen una plaza, una piazza, una piazza circular, o sea, la piazza circular, que tiene... no es una plaza tradicional. Los italianos querían que fuera una plaza moderna, así que la plaza tiene un agujero en el centro, donde hay otro nivel abajo lleno de negocios. Y tiene una... una flecha que la hace el edificio más alto de Italia. Ese helicóptero que está atrás es el que le acaba de poner el último pedazo de la flecha. Esto es un pedazo del País Vasco, de Bilbao. Esto es la zona que se llama Abando y Barra, sobre el río de Ardión, la ría que está a la derecha. Esta foto fue sacada, es de 1990. Y en la punta a la izquierda, donde hay ese puente, ahora está el Museo Guggenheim. Y nosotros hicimos un plan para todo esto que está ahora ejecutado y construido. Varios arquitectos de gran nombre y calidad han trabajado aquí. El edificio rojo, si puede, rojizo a la derecha, es de Ricardo Negorreta. Hay edificios al frente de Rafael Moneo, de Álvaro Ciza, de Robert Cria, de Carlos Ferratel. Y nosotros estamos diseñando esa torre central que está en el eje con la avenida diagonal Elcano, que llega directamente a la Plaza Líptica, en el mismo centro de la ciudad de Bilbao. Y muy importante, creamos ese... parque lineal sobre la ría que es intensamente usado. Esa es una vista del parque lineal que todavía es construcción. Así que la gente tenía gran dificultad de llegar aquí, pero los bilbaíenos todos llegaron y se apropiaron del borde de la ría inmediatamente. Y ahí está la torre ya terminada. Todavía no inaugurada. Están esperando que el rey Juan Carlos pueda ir para la inauguración. pero está ya terminada. Esta es la vista desde el centro mismo de Bilbao hacia la torre y esto termina la vista de la diagonal Elcano. El señor Elcano, que fue el primero en dar la vuelta al mundo, era bilbaíno. También estamos trabajando en Sevilla. a la derecha donde termina esa línea de puntos es donde está la Giralda y el Alcázar. Y a la izquierda donde está ese rectángulo estamos construyendo un edificio para Caja Sol, una de las cajas bancarias de España que todas están teniendo dificultades financieras muy grandes en este momento. ese elipse rojo es la torre de Caja Sol que está a los 1700 metros de distancia de la Giralda al otro lado del río Guadalquivir. Esa es la torre. Esto fue un concurso y nosotros propusimos el edificio más bajo de todos los concursantes porque pusimos mucho del programa en dos alas bajas que suben y bajan y al subir y bajar estamos parquizando el techo de esas dos alas y haciendo que sea accesible de punta a punta a cualquiera que las quiera caminar con un camino muy suave que puede ser para para descapacitados. Esa es una vista de las torres de entre los dos edificios bajos que crea una calle muy sevillana muy angosta muy protegida del sol y ese es como será uno de los caminos sobre los techos de los dos edificios y la torre misma está completamente protegida del sol el sol en Sevilla es feroz está muy protegida del sol con parasoles de material cerámico tanto el voladizo como los parasoles verticales como las celosías son todas de material cerámico así que la torre va a ser una torre cerámica con un color que es muy de Sevilla o sea el color tradicional de Sevilla y ahí está en construcción el terreno el terreno es muy grande son cuatro hectáreas va a haber cuatro mil coches bajo tierra y los negocios mismos están a nivel más bajo y la torre ya está nueve pisos sobre tierra aquí estaba siete y el agua que se ve allí es el río Guadalquivir y aquí está cómo se va a ver la torre desde la Girarda ustedes han estado en Sevilla saben que uno puede caminar hasta arriba de la torre de la Girarda hay una rampa por donde los moros solían subir a caballo hasta el tope de la torre así que ahora uno puede ir por esa misma rampa y esa es la vista que hay desde la punta y también la vista será similar desde la torre nuestra y tenemos un mirador un público arriba así que usted va a poder saludar a sus tías desde arriba de todo tenemos una variedad de trabajos muy grandes en nuestro estudio y eso buscamos especialmente es más divertido más interesante para los jóvenes arquitectos que trabajan con nosotros trabajar en una variedad de proyectos esto es un centro de eventos en la ciudad de Tulsa en Oklahoma y quería que esto se construya para dar vida a esta zona de Tulsa que estaba medio muerta y ya se ha construido ha tenido gran éxito y ya hay varios dos o tres hoteles que se están construyendo alrededor de esto está cubierta completamente en una capa de acero inoxidable esa es la entrada principal al centro de eventos se llama POK porque es el Banco of Oklahoma quien dio la donación más grande esto fue hecho con dinero del municipio principalmente pero el Banco of Oklahoma dio 20 millones de dólares y le pusieron el nombre al centro y desarrollamos un sistema de rampas dentro de manera que cualquiera puede subir a todos los pisos a una silla de rueda o como hay esa señora ahí como ustedes pueden ver empujando un cochecito con un niño así que es muy muy accesible para nosotros es muy importante que todos los edificios que hagamos sean lo más accesibles posibles y lo más sostenibles posibles es muy importante que lo que hacemos pueda ser gozado por todo el mundo y ahí hay tienen una variedad de eventos principalmente deportes hockey básquetbol pero también tienen circo y lo que más dinero les da es cuando vienen cantantes populares y ahí se llena con cantantes populares pero este es el circo que queda el que queda más bonito adentro este es otro tipo de eventos estos son un centro un centro dramático en Miami sobre sobre el agua el agua que ven allí se llama Governor's Cut por aquí es donde entran todos los buques turísticos que llegan así que si uno va en uno de estos barcos turísticos a Miami eso es lo primero que va a haber en la punta de Governor's Cut y son dos teatros a la izquierda una casa de ópera y a la derecha una sala de conciertos como ven a la izquierda la casa de ópera a la derecha la sala de conciertos y aunque están separados por Biscayne Boulevard que es una ruta muy importante es la ruta número uno de Estados Unidos igual creamos una plaza pública una plaza ovalada que está muy definida por el pavimento y por ese puente que construimos en el segundo piso y ya ha habido varios eventos en que cerraron cerraron la avenida para que algún gran cantante público sobre todo los cantantes latinoamericanos ahora se han hecho muy populares en este centro puedan cantar al público para mí esto fue muy importante porque estos dos teatros están abiertos para cualquiera que pueda pagar un boleto pero en la plaza la plaza es gratis es decir la plaza es para todo el mundo no importa si tienen dinero o no y esto la hace mucho más pública que los teatros mismos es una de las salas de entrada de la casa de la ópera y el interior de la sala de concierto la sala de concierto es toda cubierta en madera así que a mí me gusta pensar que sería como estar dentro de un violín esto es otro edificio de otro tipo esto es un museo un centro de ciencia principalmente para atraer a niños y a jóvenes a interesarnos en la ciencia esto está en Connecticut en la ciudad de Hartford sobre el río Connecticut y con mismo como ven allí y este también fue un concurso la mayoría de los trabajos que les estoy mostrando fueron concursos esto fue un concurso la idea principal es haber creado ese espacio en el centro que llamamos el callejón de la ciencia que tiene un techo que voladizo y se proyecta se proyecta como 30 metros al frente así que es muy visible desde el río y desde la autopista esta es la parte de atrás con el techo más corto al lado de la ciudad y ese es el espacio interior el callejón de la ciencia Science Hall que es muy popular le encanta a los niños y desde allí uno va a todas las galerías donde hay cantidades de exhibiciones de ciencia la mayoría son interactivas es decir son exposiciones en que los jóvenes pueden participar pero hasta a los niños más chiquitos les encanta estar allá un trabajo de otro tipo esta es una biblioteca la biblioteca central de la ciudad de Minneapolis tiene también una laboradiza en el centro que se proyecta 80 metros 80 pies al frente es decir como 25 25 28 metros de profundidad creando un lugar protegido de la lluvia lo que ven blanquecino en las superficies es todo vidrio pero el vidrio tiene un terminado cerámico que reduce la cantidad de sol que entra adentro del edificio y además reduce mucho la energía que uno le hace falta para enfriar el vidrio de noche y ese es el vidrio y el vidrio está impreso con un dibujo de ramas y troncos de abedules de un principio arriba y como pueden ver es todo transparente solo con diferentes intensidades de transparencia y al frente plantamos abedules de verdad así que uno puede ver los abedules de verdad contra los abedules geométricos geometrizados ya del vidrio y tiene un gran espacio interior público que tampoco estaba en el programa pero este es un espacio muy importante porque este espacio es totalmente público y abre horas antes que la biblioteca se cierra horas después y tiene un café y una librería en el espacio público muy intensamente usado uno de los problemas con las bibliotecas de hoy es que hay mucha gente que cree que en pocos años no vamos a tener bibliotecas que no van a hacer falta que toda la información que buscamos la podemos tener en nuestras en las pantallas de nuestra computadora mucho más rápido entonces las bibliotecas están transformándose en Minneapolis ellos creen que el futuro es que las bibliotecas se transforman en centros de cultura y realmente tienen muchos programas de educación de enseñanza de computadora es una muy popular también tienen clases de historia clases de poesía hay gente que lee libros por la tarde muchas otras razones para ir a la biblioteca pero sin duda las funciones van a seguir cambiando entonces lo principal que uno puede hacer es diseñar un edificio muy flexible de modo que pueda adaptarse a las nuevas funciones que se desarrollan sin que quede obsoleto ese es el sistema las columnas van directamente hasta la losa no hay nada más las luces simplemente cuelgan de unos alambritos y sería muy fácil de cambiar todo el aire y la electricidad está distribuida por bajo el piso y una de las cosas por ejemplo que siguen siendo muy populares son rincones de niños los niños les encanta ir todavía a leer libros allí verse con otros amigos y hay también gente que les lee cuentos por las tardes este es un edificio que para mí tiene un significado especial este es el Pacific Design Center que llaman el Blue Whale está en el condado de Los Angeles es un lugar donde hay lugares de muestra de elementos para construir alfombras elementos de piso lavabos todo lo que uno busca para terminar un edificio en el interior del edificio se puede ver aquí esto fue lo comencé a diseñar en 1971 yo estaba con la firma de Gruen en Los Angeles y se construyó para 1975 ahí estoy yo en esa época muy diferente a eso de 1985 86 cuando ya con mi propia firma Cesar Pell y a la Sociedad de New Haven nos pidieron que agregáramos otro elemento a esto y diseñamos y construimos este edificio en vidrio verde y además una plaza y esta plaza se hizo inmensamente popular no solo eventos programados como este sino la gente iba ahí a encontrarse y gracias a esta plaza que la gente de esta zona que era un pedazo del condado de Los Angeles no perteneciente a ninguna ciudad se organizaron y crearon la ciudad de West Hollywood así que y la plaza sigue siendo el centro vital de West Hollywood y también diseñamos entonces el tercer edificio que lo completa que es el edificio rojo esta es una vista aérea azul el verde y el rojo el rojo está dibujado sobre esto porque está recién en construcción y va a tener una forma originalmente pensábamos que iba a ser así porque creíamos que todos iban a ser el mismo tipo de funciones pero eso también ha cambiado al edificio verde se lo ha transformado en oficina para gente que está en diseño y el edificio rojo va a ser todo oficina y ya está casi terminado muy muy rojo como pueden ver esto fue interesante porque cuando diseñamos los tres edificios a eso de 1985 uno podía construir el azul el verde y el rojo poco después de eso el rojo se hizo prohibido porque para hacer conseguir el rojo del vidrio hay que usar cadmio y el cadmio es tóxico entonces se lo prohibió al uso del vidrio con rojo por el uso del cadmio muy recientemente se han desarrollado procesos en que nadie toca el cadmio y el cadmio termina como dice el embalsamado dentro del vidrio así que esto hubiera sido posible cuando lo concebimos y es posible hoy no hubiera sido posible todo el espacio intermedio para mí lo que tiene de interesante este edificio es que cuando se termine para hacer 41 años desde que comencé a diseñarlo es muy interesante lo que requiere eso significa que no solo tengo que estar vivo yo sino que tengo todavía tengo que tener un estudio que esté funcionando para poder terminarlo y hay que hacerlo uno no lo puede abandonar y eso va a ser como acabar el edificio pronto desde atrás este es un edificio también muy importante en este momento comenzando construcción en San Francisco es Transbay Station y Torre con dos también fue un concurso internacional que ganamos una de las cosas que propusimos que tuvo mucho apoyo popular que propusimos que sobre el techo de esta estación se haga un parque público una plaza verde pública con muchos accesos de muchos tipos incluyendo un funicular ascensores escaleras escaleras mecánicas que a uno lo llevan a este techo parque está ahí como pueden ver abajo justo al lado del centro financiero comercial de San Francisco y al sur de esto hay nuevos barrios residenciales muy densos que no tienen lugares verdes así que este lugar verde va a ser muy importante para ello así esta es una vista del diseño del parque que se ha diseñado para este edificio en este momento una función muy compleja hay trenes en el segundo piso de abajo a la derecha a la derecha son trenes de cabotaje de gente que viene a trabajar a San Francisco todos los días y a la izquierda son trenes de alta velocidad que van a venir desde Los Ángeles hasta San Francisco en el piso alto son omnibus también que traen gente que viene a trabajar de todas las venidas y en el medio son espacios públicos y negocios y arriba de todo está el parque así es como va a quedar sobre las calles esa piel de vidrio que tiene no encierra el edificio simplemente le da forma flota a un metro como del edificio y permite que el edificio se ventile naturalmente y ahí está la vista de cómo va a ser el parque una vez terminado también estamos diseñando como dije antes varios edificios en China algunos muy altos esta es una torre de 540 metros de alto en Tianjin y esta es esto es una torre de 520 metros de alto en Ningpo y estos son edificios en la Ciudad de México las dos torres rojizas y el edificio verdoso al frente esto es el proyecto del bosque frente al parque Chapultepec sobre la calle Rubén Darío las dos torres residenciales el edificio verdoso de oficina que antes de terminar se lo compró la Coca-Cola así que ese edificio es la sede de la Coca-Cola en México ahí están los dos edificios Coca-Cola y el edificio residencial el rojo que ven en el edificio son precolados pero no hay ningún pigmento en esto que se podría desvanecer está todo hecho con piedras de ese color que han sido trituradas y puestas en la mezcla que le dan color es uno que traen lo del estado de Guerrero y a las piedras había que traer a loma de burro por los senderos de Guerrero para poder conseguir ese color y este edificio se acaba de terminar sobre reforma sobre justo frente a la diana y la forma del edificio responde a la posición de la fuente de la diana que es un emblema público muy conocido uno se le dice a un amigo o a un taximetrista llévenme a la fuente de la diana nadie pregunta dónde está saben dónde todo el mundo sabe dónde está es un edificio de la vida cualquiera cualquiera de esas cosas son todas allí la entrada justo frente a la diana y el tipo de material y de forma que usamos ese elemento central que se va afinando hacia arriba es justamente para hacer que el edificio se refiera principalmente al elemento más público de la composición que es la fuente de la diana y ahora estamos haciendo otro edificio en México esto es en la ciudad de México esto es en Coyoacán bastante al sur del centro mismo de México la torre va a tener 60 pisos hicimos el master plan de todo esto y estamos diseñando la torre y va a ser una torre de multicolores ese va a ser el carácter de la torre esto fue simple lo que están viendo aquí fue la idea original ya hemos pasado enorme cantidad de horas refinando moviendo esos cuadraditos de color refinándolo hasta que la composición quede como una obra de arte para nosotros esos son parte de los elementos de estudio de cómo se van componiendo los colores y los colores están basados el amarillo el rojo y el gris que es el fondo son los colores que usaban los indígenas que hicieron la piedra del sol o las pinturas que hay en Teotihuacán así que esos son colores precolombianos son colores por lo tanto muy mexicanos pero además de eso como ven agregamos unos pedacitos de verde que con el rojo y el blanco hacen la bandera mexicana así que está muy conectado al México del pasado y al México de hoy ahora estamos en Monterrey esta fue una torre que diseñamos para el banco Santander que esperamos se construya pronto aunque el banco Santander como todos los bancos españoles tienen problemas la entrada al banco Santander y el estacionamiento de coches para el banco que crea una forma ondulante metálica muy simpática y esto es San Pedro este es el edificio Sofía que está frente al campo de golf al club campestre y este fue un edificio que fue para nosotros diseñado con mucho interés mucho amor que es decir como se diseña uno algo que funcione con este carácter que tenga movimiento que se lo sienta como parte de todo el verde que hay en el club campestre y el edificio tiene características como con esta escultura de buchones que se llama formas únicas en la continuidad del espacio y una cabeza de Naum Cabot ambas de escultores modernos de los años 20 y ambas resueltas con los bordes finos de las formas ambas están hechas con elementos delgados que le dan forma con el borde y esa misma idea es la que hemos usado en el edificio este que se llama Sofía las formas delgadas son las que le dan forme y son formas que parecen bailar en el espacio o moverse ligeramente con la brisa así sobre el club campestre y así va a quedar a enrochecer y esa va a ser la vista que uno va a tener desde los departamentos de estas dos estamos muy entusiasmados con esto ya está comenzando construcción una vista de uno de los departamentos y con un spa de edificio como una alberca con grandes vistas a las distancias y va a tener va a tener es principalmente un edificio residencial de departamento para mantener una pequeña cantidad de espacio para la oficina esta es la entrada a las oficinas y esta es la entrada a los departamentos que están en dos lados separados del edificio así que la verdad la gente que vive allí ni se van a dar cuenta de que hay también gente en las oficinas lo que hace es que los departamentos comienzan en los pisos más altos con las mejores vistas y no hay departamentos en los pisos bajos sobre el estacionamiento de coches hemos creado esta zona también con una alberca al aire libre y un paisajismo que ya va presagiando lo que va a pasar detrás de esto en el nuevo desarrollo que se llama que se llama arboleda va a haber también una alberca y lugares para los chicos corran y se divierten esa es la filosofía y atrás se están viendo el desarrollo de arboleda es de nuevo Sofía es el edificio que está atrás del todo en esta vista es este es este el resto es el resto es arboleda con el norte a la izquierda el sur a la derecha y los edificios hacia el norte que están sobre la calle de acceso son todos comerciales oficinas negocios restaurantes cafés tiendas y los edificios que están al sur más hacia adentro más lejos de las vías de tráfico son edificios residenciales y también hay una forma de hoja en el centro que crea un gran parque como la forma de hoja que ya lo presagiaba que estaba sobre el techo del edificio de Sofía así va a quedar la noche y otra vista de esto desde el sur y el total va a tener un carácter muy amable muy fácil de caminar va a ser muy fácil irse de apartamento a los negocios caminando entre los árboles que esta es una zona que se llama arboleda que es una zona muy arbolada hay inmensos árboles que se están todos guardando se los están sacando poniéndolos en un vivero y se los traerá de nuevo una vez que esto comience a trabajar y va a ser un lugar precioso de donde venir y pasar una tarde o para vivir allí eso es todo lo que quiero mostrarles en este momento muchísimas gracias ¿cuál es su opinión sobre la certificación LEED como herramienta de diseño para edificios sustentables y si se contempla esta certificación para el edificio Sofía? si, sin duda escucharon la pregunta todos sin duda sin duda que esperamos santificarlo todavía no sabemos a qué grado podemos llegar pero hemos hecho mucho en el edificio para hacerlo muy sustentable no solo crear sombras en los lugares donde va a dar el sol usar los billos apropiados reducir el uso de energía sino también en la selección de materiales que se van a usar aquí de qué distancia vienen en cómo se trata la tierra en cómo se procede a construir todo eso cuenta y esperamos conseguir la certificación más alta posible para nosotros es muy importante que los edificios que nosotros como arquitectos diseñemos sean sustentables porque la verdad es cada edificio que construimos le hace mal al mundo o a la tierra así que la cosa es cómo hacemos que sea lo menos mal posible porque eso es muy difícil para nuestra profesión que cada edificio hace mal de alguna manera es imposible que un edificio no tenga un impacto negativo en la atmósfera entonces el asunto es cómo se lo hace lo menos posible así que muy buena pregunta muchas gracias prensa por favor para platicar perdón hola buenas tardes estoy estudiando la maestría en estructuras y mi maestro de ingeniería sísmica fue uno de los que participó en el cálculo estructural de su proyecto de las torres gemelas que están en la ciudad de México ah fantástico él nos ha comentado acerca de los problemas que él tuvo al hacer el diseño estructural y quería saber cuáles fueron sus problemáticas como arquitecto al hacer el diseño arquitectónico el diseño de estructuras es sumamente íntegro al diseño de un edificio en otro sentido y el diseño de estructuras han estado unidos con el diseño visual del edificio desde los orígenes de la arquitectura por supuesto hace muchos siglos el que diseñaba el edificio era el mismo que calculaba que estructuras usaron hoy se diferencian o se han especializados el problema que tenemos en diseñar sobre todo en la ciudad de México es proteger los edificios de los terremotos son los problemas sísmicos por suerte los edificios son suficientemente altos y cuanto más alto un edificio es más seguro es ya de por sí aparte de lo que uno haga y eso lo puede consultar con su profesor porque cuanto más alto es el edificio el periodo de oscilación es más diferente que el periodo de oscilación de la tierra dado por los terremotos es decir que hay mucho menos peligro que entren en simpatía y se desmolone los edificios de 4, 5, 10 pisos esos son los que están en peligro amigo mío y ingeniero de estructura que diseñó las torres de Kuala Lumpur siempre me dice si sabe que está por venir un terremoto corre el edificio más alto que pueda hacer así que eso fue el problema es como porque además ese edificio está sobre 5 pisos bajo tierras de estacionamiento de coches en el bosque y uno de nuestros clientes el ingeniero David Seguro también él fue ingeniero y también participó en el diseño de las estructuras pero no ese edificio estuvo muy tiene como una superestructura porque nuestro cliente es ingeniero de estructura así que no hay el menor peligro que nunca se caiga ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿qué tal? bueno tengo dos preguntas pero ponte al lado mío que te vean todo tengo dos preguntas la primera es me quedo ahí una duda del edificio Sofía bueno, que es todo con cristales o sea, ¿qué cristal se usó, digamos, con tanto calor en el edificio Sofía? ¿en dónde? edificio Sofía ¿así que qué hay? lo que es todo con cristales digamos, ¿qué cristal se utilizó por el calor que hace en el terreno? pero creo que hay una confusión el que haya cristales no significa que no hay protección lo importante cómo se los tratan los cristales qué sombras tienen qué otros materiales tienen el cristal de por sí y cuánta ventilación hay estos departamentos todos van a poder ventilarse naturalmente entonces, una vez que uno abra todas las ventanas no importa que la parezca de cristal o de piedra es la misma cosa al contrario el cristal no mantiene el calor a la noche que mantiene la piedra o el ladrillo así que el que sea de cristal no es negativo necesariamente depende de cómo se lo trata y cómo se lo protege gracias y otra cosita bueno la verdad que un orgullo conocerlo porque soy también de Tucumán ¿ah sí? sí increíble bueno una pregunta sí como si tiene algún proyecto o algo en realidad que le gustaría o le quede por hacer tenemos trabajo en la Argentina estamos diseñando tres torres de residencias son casi sobre el agua en Mar del Plata que es un lugar veraniego estamos diseñando la sede del Banco Macro en Buenos Aires y justo ahora tengo que ir en lunes a Buenos Aires a firmar un contrato para diseñar los edificios para la sede del Ministerio de Agricultura de la Nación así que sí tenemos y tenemos un trabajo sin terminarse en Rosario pero nada en Tucumán le quiero preguntar ¿qué factores de regionalización utilizó para el proyecto de San Pedro ya sea con plantas endémicas o con qué usted hizo mucho hincapié de que las torres de Malasia están muy integradas con la cultura y el otro par de proyectos ¿qué factores utilizó para integrarlos aquí a la provincia? bueno lo que fue difícil en las torres de Malasia fueron dos cosas una es que yo no soy Malasia y en mi historia ni soy tampoco para operar así que esta es una cultura muy diferente a la mía en la cual tuve que aprender y meterme como alguien de afuera en Latinoamérica yo soy como un pez en el agua así que me siento aquí totalmente cómodo no me hace falta mucho para comprenderla y responder directamente sin tener que hacer ningunos procesos especiales para esto tenía otra pregunta son factores de integración para Monterrey para San Pedro nos preguntaste de los árboles antes para los árboles estamos trabajando con la oficina de James Burnett que son arquitectos paisajistas con quienes hemos trabajado muchas veces y ellos han hecho un estudio muy cuidadoso de todos los árboles que existen se están siendo trasplantados cuidadosamente y serán puestos de vuelta en los mejores lugares que ellos determinen así que en eso dependemos muchísimo de lo que hace la oficina de James Burnett en cómo se tratan los árboles y cómo se están preservando por eso nos están tratando con muchísimo cuidado gracias para dejarnos con con las damas hemos hecho un armido por hacerlos venir aquí bueno pues ah aquí hay otra pregunta sí toma sube 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 así también hay arquitectos que yo siento dejan mucho su identidad en sus edificios pero ahora con su exposición me encantó que fuera muy contextual o sea que tomara elementos del lugar donde está diseñando mi pregunta es cuál usted cree que es su identidad en cada uno de sus diseños dónde está usted mi identidad es muy secundaria si alguien sabe verlo como yo lo puedo ver se dará cuenta de que hay ciertas preferencias por ciertas proporciones ciertas relaciones ciertos colores pero para mí yo creo que es un abuso de la autoridad del arquitecto eso de imponer la imagen del arquitecto en cada edificio que diseña los edificios no pertenecen al arquitecto por más que lo diseñemos los arquitectos los edificios pertenecen al lugar donde se han construido los edificios de San Pedro le pertenecen a San Pedro y debe ser en simpatía con San Pedro y hacer que la ciudad de San Pedro se haga lo más hermosa posible no solo el edificio mismo sino todo el resto que si yo hago un edificio que es demasiado vistoso hago que los edificios del lado queden feos y eso hace mucho daño a la ciudad es muy importante que lo que uno haga por hermoso que sea haga que los edificios que le rodean todos los edificios de la zona queden mejor por lo que y le aseguro que todos los edificios que van a estar cerca de Sofía y cerca de Arboleda van a ganar muchísimo con la presencia de este proyecto y se van a valorizar los valores van a subir todos los edificios hasta la puerta muchas gracias encantado no hay ninguna pregunta más mi pregunta es un poco más para los arquitectos que van empezando a veces es difícil mantener la motivación cuando hay concursos que a veces no se ganan o que no hay muchos clientes o lo que sea mi pregunta es bueno dos partes de la misma moneda este ¿cuántos o sea digo yo sé que es una pregunta un poco privada pero de los aquí en frente de todo bueno no sé de 10 concursos por ejemplo a los que entra a su despacho ¿cuántos en general en promedio se ganan? y bueno la lección aprendida de cada concurso esa es una buena pregunta yo tengo son muy ambivalentes con los concursos primero es que yo siento que los concursos de arquitectura son un gran abuso de arquitectos porque lo que lo que terminamos invirtiendo en tiempo dinero y talento es enorme no se compensa y después elige solo uno y si han entrado ocho arquitectos siete de nosotros tienen que tirar todo lo que han hecho no sirve para nada es realmente una luz por otro lado concursos han sido muy importantes en mi carrera gracias a los concursos es que hemos podido hacer edificios de gran escala que después nos han traído clientes de la misma gran escala el proyecto de Malasia jamás nos lo hubieran dado directamente se lo hubieran dado a Malasia que fue también un concurso así que el concurso por otro lado abre oportunidades y por eso nosotros entramos cuatro o cinco concursos por año y ganamos un par no ganamos 50% menos del 50% así que posiblemente en cuanto a dinero perdemos plata con los concursos pero también es lindo y nos agudiza el estar compitiendo con los mejores de otros arquitectos así que eso nos mantiene nos mantiene más al día más flexibles y en ese sentido hacen bien pero mal negocio la participación del arquitecto César Pérez por esta magnífica charla y pues sobre todo queremos agradecerle cómo ha acercado a la finta de la arquitectura porque uno de los objetivos de la academia es conocer dar a conocer y reconocer a los que están cerca de la arquitectura o los que están cerca de la arquitectura como le decía dar a conocer y reconocer y queremos entregarle un presente y un reconocimiento a su carrera ¡Magnífica! ¡Magnífica! ¡Muchísima gracias! ¡Muchísima gracias! ¡Muchísima gracias! Vamos a ustedes. Gracias. Toma la vaga. Lo único malo va a ser el acceso de equipaje que va a tener que pagar de regreso. Y lo estaremos esperando cuantas veces venga. Pues agradecemos la presencia esta tarde de los invitados y nuestra próxima sesión es el lunes 5 de diciembre. Antes quiero agradecer a ODG y Juan Development que nos hizo posible que viviera el arquitecto y que inclusive lo tiene trabajando para embellecer San Pedro y sobre todo ese plan maestro que a mí me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta aportación que hizo de traer a la arquitectura y nosotros encantados de recibir a gente como usted y sobre todo a seguir reconociendo su carrera tan abundante que ha tenido. agradecemos también a otros amigos de la academia, a Gómez, que nos ha ayudado en algunas de nuestras conferencias y se ha sumado como amigos de la academia y a todos los amigos de la academia y a todos los amigos de la academia que han hecho posible estar funcionando como academia y permitiéndonos llevar la arquitectura a todos los ámbitos. No queremos nada más los arquitectos, queremos a los familiares de los arquitectos y a los que viven la arquitectura en toda la ciudad. Ahorita les vamos a entregar a los del equipo de la arquitecto Pelli un libro de arquitectura y interiorismo que es mexicano para que se lo lleven a su lugar de origen. Y pues siendo las 6.40 de la tarde ha concluido esta sesión pero vamos a dejar el video con las obras del arquitecto Pelli que presentamos al inicio para que en amena charla y los que quieran seguir viendo y comentando esta conferencia magistral del arquitecto Pelli. Arquitecto, muchísimas gracias. Voy a vuelvo hacia allá entonces. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.